¿Cuántos están contentos el día de hoy? Más o menos, ¿cuántos están contentos el día de hoy? Estamos empezando el congreso el día de hoy y la verdad estoy bien, bien contento de estar con ustedes ¿Cuántos tienen una hoja blanca ahí donde están? Una hoja blanca, sí muy bien, muy bien, las banderas de amor, ¿alguien se acuerda de esa canción? ¿Y cuántos tienen una pluma, una pluma, una pluma? Mientras me presento, van a escribirme algo bien interesante ahí Di conmigo anónimo, di más fuerte anónimo Entonces todo lo que tú vas a escribir es anónimo, entonces obviamente no le puedes copiar a tu vecino No puedes ver lo que esa persona puso, pero quiero que pongas ahí ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Vas a poner ahí una cosa, si quieres dos Una cosa que has hecho ¿Están listos? Y cuando les diga esto puedes tapar tu papel Una cosa que has hecho Que ni tus papás ni tus amigos saben Entonces tienes un minuto para poner una cosa Que ni tus amigos, que hiciste que ni tus amigos ni tus papás saben y te daría vergüenza decirles Entonces por eso no puedes copiarle porque imagínate que vergüenza copiarle a tu amigo Entonces tienes un minuto para poner una cosa ¿Qué hiciste? Que ni tus papás ni tus amigos saben y te daría cosa decirles alguna vez Obviamente no vas a poner tu nombre ni tu seguro social Ni vas a poner tu nada de nada, ni a cuál escuela vas, ni nada Entonces cuando termines vas a pasar aquí, lo vas a poner enfrente Los voy a leer Si los voy a leer, está suave, está suave Porque soy bien metiche Pero si los voy a leer Pero es anónimo Nadie va a saber cuando lo pongas en tu papel ahí Hazlo chiquito Y mientras tú llenas a eso quiero platicarte un poquito quién soy Me llamo Marcos Quiñones Nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, México Soy mexicano Soy mexicano como el nopal Yo nací en Ciudad Juárez pero me crié en El Paso, Texas Soy tejano también Y en un mes, di conmigo un mes Voy a ir a vivir a Tijuana, México Voy a estar viviendo allá Y estoy muy emocionado por eso Vamos, vamos Llena, llena tu papelito Llena tu papelito Llena tu papelito Llena tu papelito ahí donde estás Y este, nadie va a saber que fuiste tú Nadie va a saber nada Nadie va a estar checando De hecho no hay cámaras en el techo Creo No hay cámaras Entonces ahí donde estás Llénalo y tráelo Llénalo y tráelo Yo sé que nadie quiere ser primero Pero vengan, vengan, vengan Primero, primero, primero Ya sé cuál es el tuyo No es cierto Vengan, 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 vengan Vamos a divertirnos el día de hoy Vamos a divertirnos el día de hoy Vengan, vengan sin miedo Vengan, vengan, pásenle, pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Muy, muy, muy bien Vamos, 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 vamos La fila, la fila, la fila El buen bailarín presente Wow, está lleno ese Pásenle, sí, llénenle así Reburujen, reburujen si quieren Muy bien Qué padre es estar en Kansas Kansas es la ley Antes de comenzar mi sermón Quiero decirles algo Muy bien, alguien más, alguien más A la una Go, 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 go Bien, bien, bien ¿Cuántos son universitarios? ¿Cuántos están en la universidad? Universitarios, la mejor edad Los 30 también, la mejor edad de la vida No, no es cierto Este, alguien más A la una A las dos Y a las tres Muy bien, muy bien, muy bien Esto va a ser divertido ¿Alguien quiere saber qué dicen Esos papeles? ¿Sí? ¿Alguien quiere saber? ¿Sí? Y yo quisiera ¿Se cayó uno? ¿Alguien no quisiera saber Qué dicen alguien? Ok, ahorita vamos a leer Todos estos Digo no todos Pero la mayoría Es divertido leer esto Antes de empezar mi sermón Estaba pensando algo Antes de venir aquí Y me encanta Lo que Jesús vino a hacer A la tierra El Padre manda a Jesús A la tierra No era su reino No era su tierra Pero viene del cielo A la tierra Y hace una revolución ¿Quién dice? Simón Vamos a cambiar el amén Por el Simón ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien tiene miedo De decir Simón? ¿No? Es lo mismo Es así es ¿No? Entonces Di conmigo Simón Di conmigo Simón Entonces Jesús Viene a la tierra Viene aquí Y hace una revolución En un lugar Que no era su hogar El cielo es su hogar ¿Sí? ¿Sí el Simón? Sí muy bien Entonces al pensar Esta onda Y esto Dije Wow Esa es la historia De muchos de nosotros Y muchos de nuestros padres Probablemente no naciste En este país O tus papás No nacieron en este país Pero tú veniste A este país A hacer una revolución Tú veniste a este país A hacer una diferencia Tú veniste a este país A hacer algo distinto Yo no soy de Estados Unidos Yo nací en México Pero yo vine a este país A hacer una revolución Y tú estás en este país Para hacer una revolución ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien puede decir Simón? No estás aquí Para ganar dólares Y a lo mejor Vas a ganar muchos dólares Pero tú estás aquí Para hacer una diferencia ¿Sí? Tú estás aquí Para hacer algo diferente No estás aquí Para compararte No estás aquí Para hacer Como los demás Tú aquí Dios Te puso con un propósito ¿Sí? Sí, sí, sí Y aunque a veces Nos sentimos como perdidos Y a veces nos sentimos Como que Es que En casa hablan español Y en la escuela inglés Dios te puso aquí Con un propósito En este país ¿Sí? Sí, sí Como Jesús vino Y revolucionó Tú viniste a este país Sus papás Vinieron a este país A hacer una revolución Y Dios te quiere usar a ti Y Dios me quiere usar a mí Y tú puedes usar a mí ¿Sí? Así como estoy morenito Me usa a mí Y yo soy morenito Y feo Y greñudo Dios te puso a ti Que eres más guapo que yo ¿Sí? Sí, entonces Dios te puso aquí Con un propósito ¿Alguien puede decir Si es cierto? ¿Sí? ¿Alguien puede decir Si es cierto? ¿Alguien puede decir Simón? Muy bien Entonces vamos a empezar Hace muchos años Yo estaba En un campamento Y en este campamento Me invitó mi primo Y recuerdo Que estaba En este campamento Y en este campamento Había un trampolín Ese trampolín ¿Alguien sabe cuáles son los trampolines? Es como una cama elástica Que va por arriba ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es eso? En este ¿Cómo se llama? Bouncing Entonces yo estaba ahí Estaba en ese trampolín Recuerdo Era un campamento Yo tenía 14 años Y yo estaba muy flaquito Ya no se nota Y estaba Este más chiquito Mis huesos estaban así Chiquitos Y era este adolescente Chiquito Y me acuerdo Que en ese trampolín Todos se juntaban Alrededor de ese trampolín Entonces ahí estaban Todos los chavos Todas las chavas En ese trampolín La gente brincaba Y los jóvenes Más atléticos Se echaban sus maromas Estaba el trampolín Y nos daban Tres vueltas En el aire Y luego bajaban Y luego todas las chavas Y luego yo Y otro chavo No Este Se subían dos chavos Y uno Lo hacía opuesto Al otro Brincando opuesto Y cuando uno brincaba Al otro brincaba Más fuerte Y luego Él daba Tres vueltas Uno para abajo Y luego caía derechito Y luego veía La chica Y decía ¿Cómo estás? Y yo Y yo estaba Como que Órale Qué padre Entonces yo recuerdo Que en ese campamento Había una chica Que me llamaba la atención ¿Sí? Este Yo estaba Dientón Y feo Así Y esa chava Y esa chava Estaba Así muy bonita Y así Todos estaban Alrededor de ella Y yo dije Me voy a subir Al trampolín I'm gonna do that ¿Sí? Y yo voy a subirme Al trampolín Me acuerdo Que en ese tiempo Yo tenía un peinado Bien raro Me pelonaba todo Y nomás me dejaba Aquí en medio Un copete Super ghetto Yo sé Este De hecho mi pasaporte Así está Está así Luego donde está así Muy ghetto Entonces estaba yo Estaban todas Las chavas ahí Viendo a los deportistas A los que tienen Como 49 cuadritos Aquí Y Y yo estaba ahí Y me subo Y digo Es mi turno ¿Sí? Estaba yo listo Las chavas estaban ahí Y le digo a mi primo Que estaba más gordito Súbete conmigo Porque cuando Cuando tú brinques Yo voy a brincar hacia arriba Y desde arriba Le voy a hacer Dame tu número El hombre va a tirar su número Y lo voy a leer Y todos van a saber Que yo soy el mejor Entonces estoy ahí Me subo al trampolín La música Se baja un poco Como que la gente Empieza a poner más atención En ese trampolín Y yo me pongo Muy nervioso Empiezo a sudar Y le digo a mi primo ¿Están listos? ¿Están listos? Porque así hablo Cuando era adolescente Así Como bien raro Y Y estoy en el trampolín Me subo Y empiezo a hacer Mi práctica No así Así Como danzando Empiezo a alistarme Y luego Le digo ¿Estás listo? Y mi primo Dale Y ya empieza esta película Estaba la chica que me gustaba Estaban los hombres fuertes Con 46 cuadros En su estómago Estaban los maestros Un campamento Con 200 adolescentes Y yo estaba ahí listo Para demostrarles Que yo era El campeón oficial Del trampolín Nunca había brincado En mi vida En un trampolín Pero dije Esta es la vez Que todo va a cambiar Entonces Entonces me subo A este trampolín Estoy arriba De ese trampolín Y empezamos Yo y mi primo Para arriba Para abajo Para arriba Y luego de repente El brinco Un poquito más Y yo Ok No quería No he alcanzado La altura que quería Pero ahí va Y de repente Mi primo Otra vez Otra vez Ya me estaba Nervioso El sudor Estaba por todos lados Y ya olía A sudor Y sobaco Bien feo Y estaba Estaba brincando Y de repente Otro brinco Y un poquito Más arriba Y yo Ya lo dominé Ya lo dominé Y en una de esas Estoy brincando Y mi primo Brinca junto a mí Y no sé Cómo sucedió No sé Cómo sucedió Pero no pude Brincar Con los dos Pies Y al eso suceder Solo brinqué Con un pie Y al brincar Con un pie Me salí Fuera del trampolín Me salí Fuera del trampolín Caí Y toda la gente Empezó a decir Todos empezaron A borlar La chava Que estaba ahí Empezó a reírse Roja Así Y todos empezaron Me levantaron Y me echaron El trampolín De nuevo Y Y me traumé Y cada vez Que veo un trampolín Me acuerdo De esa historia Voy por Walmart Y yo ese trampolín Y ¿Te acuerdas Cuando fuiste A ese campamento Y te caíste Y todos se burlaron De ti ¿Te acuerdas De esa chica Te odia Hasta ahorita Y Y todas Esas ideas Bien piratonas Y esta historia Pues probablemente Es así Lo que me sucedió Pero A veces Hay cosas Que suceden En nuestra vida Que pareciera Como si la vida Se detuviera Por un segundo Hay cosas Que pasan En la vida Que nunca Te imaginaste Que iban a pasar Yo nunca Imaginé Que me iba a caer Ese trampolín De hecho Yo en mi mente Pensaba Que toda la gente Iba a aplaudir Iba a decir Wow Que ya no predique Nadie Él que predique Yo era un adolescente ¿No? Y Y hay veces Que cosas Que suceden En la vida Que pasan De repente Que a veces Pareciera Que la vida Se detuviera A veces Pareciera Que la vida Se pausara ¿Alguien ha vivido Estas experiencias? ¿Alguien ha vivido Ese momento No de tu vida Es padrísima Tu vida Es súper chida Tu vida Creciste Súper bien Pero hubo algo Que pareciera Como si la vida Se detuvo Ahí donde estás Cierra tus ojos Vamos a orar Señor gracias Por el día de hoy Te pido Que tú tomes El control De los próximos minutos Que voy a estar Compartiendo Habla tú Espíritu Santo Habla tú Yo no quiero decir Nada que sean Mis propias ideas Pero habla tú Espíritu Santo Limpia mis labios Limpia mi mente Mi corazón Y el día de hoy Declaro que jóvenes Se encuentran contigo Espíritu Santo Revela Jesús Jesús Y su increíble amor Por nosotros En esta noche En nombre de Jesús Amén Y amén A veces pareciera Que la vida Se detiene Ya tienes en tu mente Eso que sucedió Te quiero contar Tres historias Tres historias Que Que sucedieron Y que pareciera Me pasas la Biblia Que pareciera Que la vida Se detuvo Hechos 9 ¿Cuántos trajeron Su Biblia? ¿Alguien trajo su Biblia? ¿En papel? ¿Sí? ¿En papel? ¿Sí? Wow Qué padre Que traen su Biblia En papel Hechos 9 Es la historia De este hombre Llamado Saulo Dí conmigo Saulo Hechos 9 Nos cuenta La historia De Saulo Y este es Un hombre Sabio Un hombre Bueno Un hombre educado Más que nada Un hombre respetado Un hombre fuerte Pero un hombre Sin misericordia Esta es la vida Esta es la historia De este hombre Que yo lo pudiera Yo pensando En Saulo Pudiera pensar Que es Un agente Contemporáneo De estos Que le llaman ISIS Es un Contemporáneo Mata A los cristianos Asesina A los cristianos Y este es Saulo Dí conmigo Saulo Más fuerte Dí conmigo Saulo Entonces Saulo Sucede Lo siguiente Con él Al acercarse A Damasco Una luz Del cielo Relampagueó Él de repente A su alrededor Él cayó Al suelo Y una voz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué me Persigues? Entonces Pasa lo siguiente Está este vato Que se llama Saulo Está persiguiendo A los cristianos Y va en una carretera Camino a Damasco Y de repente Así De repente De repente Se queda Ciego Está piratón eso ¿No? ¿Sí? Entonces Imagínate esto Imagínate eso Cierra tus ojos Un minuto Un minuto Cierra tus ojos Cierra tus ojos Un minuto Imagínate que vas Camino A comprar Una nieve A tu nevería Favorita A la Tropicana Vas a la Tropicana ¿Sí? Alguien se emocionó Vas a la Tropicana A comprar Tu nieve Favorita Vas caminando Y de repente De repente De repente Te quedas Sin pies Y caes De pompis En el suelo ¡Ay! Y dices ¿Y mis pies? Entonces Tú piensas Ok ¿Cómo voy a caminar? ¿Quién me va a empezar A llevar a lugares? ¿Cómo le voy a hacer Para decirle A mi equipo de fútbol Que ya no voy a jugar? ¿Cómo le voy a decir A mi mamá Que ya no voy a caminar? Imagínate que de repente Te quedas sin pies Te cambia la vida ¿No? Imagínate eso Imagínate si jugas Fútbol americano Y de repente Quedas sin un brazo Así de la nada Se desaparece Completamente Así ¡Ay! 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 Así le haría yo Yo estoy muy horrible No sabía cómo reaccionar Porque pues está pirata No está raro Entonces le sucede a Saulo O a camino a Damasco Y de repente Una luz le pega Una luz le pega Y al acercarse a Damasco Y dice Hechos 9 Una luz del cielo Resplandeciente De repente De repente Llegó a su alrededor Él cayó al suelo Y una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y él pregunta ¿Quién eres Señor? Dice Yo soy Jesús A quien tú persigues Le contestó la voz Levántate Y entra en la ciudad Y allí te diré Se te dirá Lo que tienes que hacer Los hombres que viajaban Con Saulo Se detuvieron atónitos Porque oían una voz Pero no veían a nadie Saulo se levantó Del suelo Pero cuando abrió los ojos No podía ver Así que lo tomaron De la mano Y lo llevaron a Damasco Estuvo ciego Tres días sin comer Ni beber Entonces imagínate Esta historia Se levanta Y este hombre Este hombre Que era muy educado Este hombre Que era fuerte Y que no tenía compasión Que era así Se queda ciego Y ahora lo tienen Que encaminar Imagínate esa onda La vida se le interrumpió La vida De repente Se le interrumpió Tenía toda su vida planeada Probablemente Ya sabía a dónde iba Y qué iba a hacer Tenía una reputación En la ciudad Y de repente La vida se interrumpió Una vez más te pregunto ¿Se te ha interrumpido la vida? ¿Alguna vez Has llegado a ese momento Donde dices ¿Qué pasó? Probablemente no te quedaste Ciego Pero se te interrumpió La vida Hay una mujer En Lucas 7, 11 Que también Se le interrumpe La vida Lucas 7, 11 Dice lo siguiente Es una mujer Que su hijo se muere Y dice Lo siguiente Cuando terminó De hablar al pueblo Jesús entró a Capernaum Dí conmigo Capernaum Parece como trabalenguas Capernaum Este Había ahí Un centurión Cuyo No este no es Perdón 7, 11 Poco después Jesús En compañía De sus discípulos Y de una gran multitud Se dirigió a un pueblo Llamado Naín Cuando se acercaba A las puertas Del pueblo Vio que sacaron De ahí un muerto Hijo único Dí conmigo Hijo único Mi mamá suerte Hijo único De madre viuda La acompañaba Un grupo grande De la población Al verle El Señor Compadeció De ella Ves Viene un grupo Y viene una mamá Llorando Y era Era su hijo Que se había muerto Pero aparte Que su hijo Se había muerto Su esposo Se había muerto Entonces era viuda Y ahora nomás Tenía su hijo Y ahora su hijo Murió Y en un momento De la vida Se le interrumpió Básicamente Esta mujer No tenía futuro Esta mujer No tenía futuro Porque su esposo Esa persona Que traía el dinero A la casa Que traía comida A la casa Muere Y la única esperanza Que ella tenía Es que probablemente Su hijo naciera Creciera Y su hijo Le apoyara A ello Pero ahora Su hijo Muere Y en un momento La vida Se le interrumpe A esta mujer Y por último Vámonos a Segunda De Samuel Segunda De Samuel Cuatro Te quiero contar Estas tres historias Segunda De Samuel Cuatro Dice Por otra parte Jonathan Hijo de Saúl Tenía un hijo De cinco años Llamado Mefiboset Dí conmigo Mefiboset Que estaba Atuido Resulta Que cuando Cuando Que cuando De Jezreel Llegó la noticia De la muerte De Saúl Y Jonathan Su nodriza Lo cargó Para huir Para huir Pero en el apuro Se le cayó Y por eso Quedó Cojo Segunda De Samuel Nos cuenta La historia De un De un De un Chavo Un niño Que era Que iba Iba a ser rey Se murió Saúl Muere Jonathan Y ahora están Persiguiendo Al pueblo Y este niño Lo quieren cuidar Porque probablemente Es el próximo En el reinado Este niño Estaba bien pirata Antes las Las leyes Porque este niño Podía ser rey O sea Lo podían poner Como rey Si me entiendes O sea Como estaba niño Y todo eso Lo podían O sea El Si Pirata O sea Como lo podían poner El niño Lo que el niño Diga Que Pues no Dice que si Si Entonces Digo Y así yo me lo imagino Entonces Para cuidar A este niño Huyen con el niño Y al huir con el niño La babysitter Del niño Lo tumba El niño se cae Y ya no puede caminar Nunca Imagínate este chavito Que probablemente Iba a tener una vida Super chida Si eres de mi edad Has visto la película Richie Rich Si alguien No la ha visto Richie Rich Si Richie Rich Es la bomba Este Es este niño Que tiene Su patio Tiene un Rollercoaster Y Y Y Del agua Sale nieve Y Y Tiene La vida Mejor Y este niño De repente Se queda Cojo Y no puede Caminar ¿Alguna vez A alguien Se le ha interrumpido La vida? ¿En algún momento Te has sentido Que la vida Se te ha interrumpido? A mí me pasó algo Bien fuerte Hace meses Estaba en Facebook Facebook ¿Alguien sabe Que es Facebook? Sí Ok Ok Es que hay gente Que no sabe Todas están en MySpace Pero Pero estaba en Facebook Y cuando estaba En Facebook Me encontré A quien era Mi maestra De sexto año Yo tenía un crush Con ella Mis Hernández ¿Qué tal? Mis Hernández Llegaba ¿Qué tal? Entonces ¿Alguien ha encontrado Sus maestros En Facebook? Sí Está como raro ¿No? Está como raro Sí Hay dos cosas Bien raras En Facebook Eso Y que tu mamá Tenga Facebook O tu papá ¿Sí? Sí 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 Mi mamá Tiene Facebook Y pone paisajes Así Que es mi pastor Pues ya sé Amado O sea ¿Alguien De sus mamás Tiene Facebook Sí Está raro Alguien Alguien Está raro Sí Pone paisajes Pone frases Te pone fotos De ti Así O sea Las fotos Que tú te tomas Súper artísticas Ella las toma Así Chuecas ¿No? Y así Como sales Así ¿No? Y Bueno Facebook Y las mamás Algo bien interesante Y Sí Me encuentro Mi maestra De sexto año Y empezamos A platicar ¿No? Este Miss Hernández Se llamaba Esa maestra Sexto año La escuela En el Paso Texas Cat Walder Se llamaba No sé Qué significa Pero Estamos Estoy ahí Y empiezo A platicar Con ella ¿Qué pasó? Miss Así le decía yo Miss Porque No sé Así le decíamos Miss Hernández Yo le decía Miss Y yo le decía La Miss Entonces Empiezo a platicar Con ella Oiga Cómo está Y qué ha hecho De nuevo Y toda esa onda Empezamos a platicar Y empezamos a acordarnos De cosas Empezamos a acordarnos De cuando una vez Agarré un Tootsie Roll Lo mordí tan fuerte Que se me vino Una muela Y cuando me sacó El Tootsie Roll Estaba con una muela Así Bien padre Empezamos a acordarnos De un chorro De cosas Un chorro De cosas Ella empezó A platicar Que ya no estaba En esa escuela Y bla 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 Entonces Yo cuando Yo creciendo En el Paso Nosotros en la casa No teníamos Dinero No había dinero En la casa De hecho Yo cuando empecé Vivir en Estados Unidos La casa donde vivíamos Era de dos cuartos No teníamos baño Vaya No teníamos regadera Entonces nos bañábamos Calentábamos el agua Y nos bañábamos así De cubetazo ¿Alguien sabe De lo que hablo? De cubetazo Este En la cocina Porque no había Otra manera Teníamos una taza Y dormíamos Cinco en un cuartito Y mis papás En la cocina Debajo de una mesa Y así fue Así empezó mi vida En el Paso Entonces yo no tuve Manera De cuando salí De sexto año Comprar la foto Anual ¿Sí? ¿Saben qué es eso? La foto O salen todos Están así Con miedo ¿Cómo se dice La year picture? Year book No Class picture Class picture Sí Class picture Sí donde Te ponen así Como en este Y luego está así Uno no Y luego así Te ponen El señor Te dice derecho Y luego tú estás así Y no con miedo Y está el otro así Class picture Entonces Entonces como no la pude comprar Se lo pedí ¿No? Este bien Bien tranza Se lo pedí Para escanearlo Y tenerlo ¿No? Entonces digo Para imprimirlo después Entonces me lo pasa Yo me acuerdo Que traía un pantalón Así como de cholito Hay una camisa blanca Todo de blanco Parecía panadero Y estoy viendo esta foto Del año Que salí de sexto Y empiezo a ver Los estudiantes Y empiezo a generar En mi mente Estos recuerdos ¿No? Estos recuerdos Entonces empiezo A irme por 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 cada alumno Y luego Llego con una chava Que se llama Jennifer ¿No? Como yo no tenía Dinero Esta chava tenía Unos tenis Nike Que me fascinaban Y su papá Si tenía dinero Entonces ella tenía Unos tenis Nike Scotty Pippen Si alguien sabe ¿Qué es eso? Awesome Este Entonces Un día Yo llevé Una bolsa De dulces Grandota Y le dije Te cambio tus dulces Mis dulces Por tus tenis Y ella dijo Ok Y le cambié Entonces en esa foto Traigo los tenis Y yo era el chavo Más feliz del mundo Está otro chavo Que se llamaba Eduardo Eduardo A los En sexto de primaria Se llevó la ven De su mamá A la escuela Llegó así manejando Hacía una soccer mom band Llegó así ¿Qué pasó? Y todos Wow Wow Todos emocionados Y está viendo las fotos Y empiezo a hacer Recuerdos Recuerdos Alguien ve su yearbook A veces Y dice Me acuerdo Cuando Cuando ella se peleó Con ella Y todo eso ¿Alguien ve Hace eso? O alguien ve Su facebook Y se va Atrás O sea En el 2012 En el 2010 Cuando está así Todo Chupadillo Así La foto Entonces Estoy viendo Esta foto Class picture 2000 I don't know No No Nada que ver 96 Ah Si 96 Nada que ver Estoy ahí Estoy viendo Esta foto Y de repente Llegó A este chavo Que se llama César Cuando todo Era un recuerdo Bien padre Cuando llego A ver a ese chavo Que se llama César Algo Gaj Empieza a suceder En mí Y empiezo A recordar Esto Empiezo A recordar Esto Un día Mi mamá Era voluntaria En una clínica Ella Hacía trabajo Voluntaria En una clínica En frente De la escuela Y ella salía Hasta las 5 Del trabajo Y yo salía Las 3 De la escuela No 2.45 Y pues yo tenía Dos horas Y media Libres Entonces Recuerdo que una vez Este chavo César Me invitó A su casa Fuimos a su casa Bueno fui yo A su casa Agarramos una hamburguesa En el camino Estaba en su casa Era un departamento Muy cerca De la escuela Y estoy entrando A la casa Un departamento Normal Y de repente Le digo Oye puedo entrar A tu baño Y sí Y entro al baño Y cuando voy saliendo Del baño Recuerdo muy bien Que él tenía Un VCR ¿Alguien sabe Que es un VCR? Es como el equivalente A un DVD player ¿Sí? Ok, ok, ok Tenía un VCR Y luego saca Un VHS ¿Alguien sabe Que es un VHS? VHS ¿Sí? No es un No es una enfermedad No es HIV Es VHS Y saca un VHS Es como un DVD player Lo meten En el VCR Y esa vez Se me interrumpió La vida Esa vez Fue la vez Que a mí Se me interrumpió La vida Entró Entró El VHS Y era una película Pornográfica Fue la vez Primera vez Que vi pornografía En sexto De primaria La vida Completamente Se me interrumpió Se puso Frío El cuarto Pero es la verdad No tengan miedos Pasa Sexto De primaria Meten Y la primera vez Que veo una película Pornográfica Ves Mi mente Estaba Súper inocente Y en un momento La vida Se me cambió Completamente Desde ese momento En adelante La vida Se me interrumpió Completamente Y nuevos comportamientos De pecado Empezaron a suceder En mí Esos comportamientos De pecado Bien fuertes Se me interrumpió La vida Y probablemente A ti se te ha Interrumpido La vida Chistosamente Como Mi Onda del trampolín O probablemente La vida se te ha Interrumpido A causa De una tragedia O algo Que te sucedió Probablemente Estás aquí Y estás bien contento Pero hay dentro De ti Cosas que necesitas Soltar Porque un día Se te interrumpió La vida Ves muchas veces Probablemente Tu papá Dejó a tu mamá Y siempre Has llorado Y probablemente Y probablemente Tú dijiste Que ya perdonaste Pero no has Perdonado Y eso ha causado Enojo en tu vida Ha causado Rencor en tu vida Porque un día Se te interrumpió La vida Probablemente Un día Alguien te lastimó Alguien Hirió Tus sentimientos Y la vida Completamente Se te interrumpió Ves a mí Fue en sexto De primaria Y eso Creó en mí Todos estos 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 comportamientos De pecado Bien gacho Bien gacho Comportamientos Que yo no quería hacer Porque la vida Se me interrumpió Completamente Hay personas aquí Que secretamente Tomas Que secretamente Te drogas Que nadie Sabe Esto Pero en el secreto Tú lo haces Porque un día Alguien hizo algo Algo pasó Y la vida Se te interrumpió Completamente Hay personas En este lugar Jóvenes Señoritas Que vas Y tienes relaciones Con chavos O chavas Y no es necesariamente Porque quieres Estar ahí Es porque Hay una soledad Tan fuerte En tu vida Una soledad Tan agresiva En tu corazón Porque un día La vida Se te detuvo Hay personas En este lugar Hay Hay chavos Y chavas Que la única Persona Con la que Están Y esa persona Que encuentran Identidad Es una chava Un chavo Lo único Que quieres Es que alguien Te diga Algo bonito Porque probablemente Nadie te ha dicho Nada bonito Nadie ha dicho Algo bien De ti Porque un día Alguien dijo Algo tan horrible De ti Y la vida Se interrumpió La vida Se interrumpió Probablemente Murió papá O murió mamá Y tú sigues Batallando Con eso Porque ves Muchas veces La vida Se nos interrumpe La vida Se interrumpe La vida De repente Como estas tres Historias Saulo Esta mujer Que su hijo De repente Se muere Y me En toda la vida Tenía por delante Pero en un día Así de repente Todo se interrumpió Y creo que En este momento Creo que el día De hoy Es el mejor Mensaje Que te puedo dar Y es un mensaje De comenzar De nuevo Creo que La mejor manera De empezar Un congreso Es decir Dios Hay cosas En mí Que están mal Hay cosas En mí Que están mal Y yo necesito De Jesús Es Lo más increíble De esto Es que aunque Se nos haya interrumpido La vida Aunque Hemos sufrido En la vida Aunque Hemos pasado Por momentos Difíciles Siempre Hay una Perfecta Solución Siempre Hay una Solución Y eso A mí Me fascina Porque La solución No son Tus amigos La solución No es Con quien Te juntas La solución No es Cuánto Dinero Ganan Tus Papás La solución A nuestra vida Siempre Va a ser Jesús Siempre Va a ser Jesús Siempre Va a ser Va a ser Jesús Esa Persona Que te Ama Hay algunas Personas En este Lugar Que El día De hoy Le estás Dando otra Oportunidad A la Iglesia Y vengo A decirte Algo No le des Otra Oportunidad A la Iglesia Es una Oportunidad A Jesús La Iglesia Te va A fallar La Iglesia La Neta Una Hermana Va a decir Algo Mal De ti Una Hermana Va a decir Es que No sé De Lo que Dicen Los hermanos Habla Spanglish No sé Dar una Oportunidad A Jesús Él es Bueno Él si Es Fiel Y Hechos Me fascina Lo que Pasa Lo que Pasa En Hechos 9 Versículo 17 Ananías Se fue Y cuando Llegó A la Casa Le impuso Las manos A Saulo Le dijo Hermano Saulo El Señor Jesús Que se Aparece En el Apareció En el Camino Me ha Enviado Para que Recobres La vista Y seas Lleno Del Espíritu Santo Chécate Esto Chécate Esto Ponme Mucha Atención Me Fascina Esta Historia Porque Este Este Matón De Cristianos Se Encuentra Con Otro Un Hermano Y Este Hermano Dice Que Este Hermano Le impuso Las manos A Saulo ¿Se acuerdan de Saulo El que Estaba Ciego? Viene Y le pone Las manos Y Saulo Empieza A ver Y Ananías Le dice El Señor Jesucristo A que Se te Apareció En el Camino Me ha Enviado Para que Recobres La vista Y Seas Lleno Del Espíritu Santo El Día De Hoy Oro Que Tú Recobres La Vista Que Probablemente Lo que Se ha Interrumpido En tu Vida Tú Recobres La Vista Que A lo Mejor Que Lo que Ha Sucedido Y Te Ha Cegado Y Te Has Amargado Y Te Ha Entristecido Que Tú El Día De Dijo Dijo Necesito Algo Diferente Yo Necesito Algo Diferente Y ves Jesús Lo hizo Con Saulo Podríamos Decir que Saulo Fue uno De los Peores Enemigos De Jesús Y Jesús Aún Con Su Amor Y Gracia Dice Recobra La Vista Recobra La Vista Esta Mujer Esta Mujer Se Recuerda Esta Mujer Que Se Le Murió Su Chavo Si Se Y Se Encuentra Con Jesús En El Camino Y Jesús Dice Algo Del Que Quiero Decir El Día De Tu Espíritu Y Jesús Le Dice No Llores Más Hay Muchas Personas Aquí Que Están Llorando En Silencio Están Llorando En Su Cuarto Nadie Lo Ve Nadie Sabe Nadie Pensaría Que Pero Muchos De Ustedes En Silencio Están Llorando Y Estoy Convencido Que El Espíritu Santo Está Hablando Tu Corazón Te Está Diciendo No Llores Más No Llores Más Y Me Fascina Jesús Porque Él Agarra Nosotros Imperfectos Pecadores Y Nos Transforma Nos Transforma Completamente Y Si Tú El Día De Hoy Dices Sabes Que Yo Soy Pecador Yo Estoy Y La Estoy Regando La Verdad Hoy En La Mañana La Regué Ayer En La Noche Me Puse Borracho Me Drogué Vi Pornografía Lo Que Sea Tú Eres El Campo Perfecto Para Jesús El Campo Perfecto Para que Jesús Obre en Tu Vida Y Eso Me Fascina De Jesús Eso Me Fascina De Jesús Pido Pido Espíritu Santo Que Vengan En Este Momento Como Ha Estado En Este Lugar Que Empiece A Mover Tu Corazón Que Fue Lo Que Te Sucedió Que Interrumpió Tu Vida Que Fue Lo Que Sucedió Que Interrumpió Tu Vida Ahí Donde Estás Nada Más Cierra Tus Ojos Cierra Tus Ojos Cierra Cierra Tus Ojos Y Mientras Cierra Tus Ojos Quiero Leer Algunas De Las Cosas Que Ustedes Pusieron Y Probablemente A ti Se Te Interrumpió La Vida Y Ha Sido Bien Difícil Aquí Alguien Está Poniendo Que Tomó Drogas Otra Persona Puso Que Fumó Marihuana Hay Una Persona Aquí Que Puso Que Se Salió De La Casa Que Se Escapó De Su Casa Solo Quiero Leer Estos Porque Muchas Veces Eso Que Tú Pusiste Aquí Es Algo Que Te Sucedió A Ti Y Por Eso Haces Lo Que Haces Porque Algún Día Alguien Te Hizo Algo Y Ha Generado Estos Estos Patrones De Comportamiento Alguien Puso Mentir Alguien Puso Odio La Soledad Alguien Puso Ser Infiel Alguien Puso Salir Con Mi Novia Fuera De Tiempo Fue A Comprar Marihuana Quiero Preguntarte Que Fue Lo Que Interrumpió Tu Vida Alguien Robó Dinero Dice Que Le Rompieron El Corazón Que Es Lo Que A ti Te Sucedió Que Es Lo Que Hay En Tu Corazón Que Necesitas Entregárselo A Jesús Sigue Con Tus Ojos Cerrados Hay Muchos De Ustedes Que Necesitan Decirle Dios Esto Ya Estoy Cansado Hay Algunos Que Estamos Aquí Que No Sabes Por Qué Odias A Tu Papá O O Odias A Tu Mamá No Sabes Por Qué O sea Y Hay Unos Que Si Saben Por Qué Y Si Pudieras Seguir Lo Odiando Seguirías Odiándolo Pero Estoy Bien Convencido Que El Día De Hoy El Señor Te Quiere Hacer Libre Quiere Purificarte Y creo que es un día perfecto para decir Empiezo de nuevo Creo que es un día perfecto para que tú en tu corazón digas empiezo de nuevo Que en tu corazón digas Señor aquí está esto y empiezo me va a ir en que se puso aquí que vende drogas En que se pelea Y ahí donde estás Señor quiere hacer algo en tu vida Algo en tu vida Hay personas que el día de hoy que se tienen que arrepentir De 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 Estas comportamientos continuos de pecado No sé si te pasa pero haces Te arrepientes y luego vuelves a caer Te arrepientes y vuelves a caer en lo mismo Yo estoy convencido que el día de hoy Dios te quiere Limpiar y Purificar Es bien interesante como nosotros a veces Vemos El arrepentimiento Y que Dios nos perdone Porque a veces Muchas veces somos así como que Es que El tomar este paso que Dios me perdone Es así como que es súper Ay, raro Pero la verdad es un regalo El perdón de Dios Es un regalo para tu vida Y es un regalo a una nueva vida A un nuevo caminar A una nueva esperanza Y todos con sus ojos cerrados Si tú estás en este lugar Estás en este lugar Y quiero hablar por esto en específico Estás en este lugar y hay enojo en tu corazón La verdad tus papás te dicen algo Y algo en dentro se enciende Y te enojas Y hay un enojo bien feo en tu corazón Y la neta no eres feliz, la neta Puedes fingir en las redes sociales Que eres feliz Puedes fingir por el mundo Que estás alegre Pero la verdad no Yo sé que el día de hoy El Espíritu Santo está llamándose Diciendo Hoy puedes empezar de nuevo Hoy puedes empezar De nuevo Si esta es tu historia Si esto es lo que pasa Dentro de tu corazón Hay un enojo Y a veces ni sabes ya por qué Pero ya Te consume Ya no eres contento Ya no eres feliz Y es recurrente O sea significa que siempre Está eso y Ahí donde estás Tenemos que levantar tu mano derecha Si esto eres tú Levanta tu mano derecha Hay un rencor bien feo Se puede decir que esta rebeldía Como que Todo te molesta Te dice algo Un líder y te molesta Es porque probablemente Un día se interrumpió la vida Si este eres tú Te vamos a empezar a cantar Y si tú dices Sabes que Marcos Ora por mí Mientras estamos cantando Mientras estamos En este canto Te animo a que vengas Aquí enfrente Yo no te quiero rogar Yo no te quiero decir Ándale ven Al adorar Y al Cristo Ser exaltado En esta noche Si tú dices Yo necesito un cambio Yo necesito ser transformado Y el rencor Ha llegado a mi corazón Mientras cantamos Te animo a que vengas Aquí Enfrente Dices necesito oración Necesito que alguien Se una conmigo a orar Ven aquí No es para juzgarte No es para Para dar junto a ti ¿Qué? Y llename otra vez Juego de Dios Quémame hoy Y purificame y lléname otra vez Un fuego de Dios Quientame hoy, purificame Y lléname otra vez Un fuego de Dios